¡Viva el paro agrario! ¡Viva! ¡Viva el paro agrario! ¡Viva! ¡El paro unido! ¡Viva el paro agrario! ¡El paro unido! ¡Viva el paro agrario! 3.000 productores de papa tomaron las diversas vías que conducen a las principales localidades del ande liberteño. Con piedras y palos bloquearon el desvío a Simbal, a Salpo y el desvío a Otusco y Huamachuco. ¡Viva el paro agrario! ¡Viva! ¡Viva el paro agrario! ¡Viva! A ver, hermanos agricultores, queremos informar a cada uno de ustedes que esta tarde hemos tenido dos llamadas. Una de parte del subprefecto de nuestra provincia de Otusco, tratando de querer hacer algo por bien del campesinado. Sin embargo, no hemos podido hacer nada, porque las coordinaciones que le han dado todos han sido con la finalidad que nadie se ha podido acercarse para poder conversar con los campesinos. Cuenta con el apoyo de las rondas campesinas y buscan que el Estado atienda los cuatro puntos de su pliego de reclamos. La apertura de mercados y mejores precios, que se suspenda la importación de papa y que se declare en emergencia el sector agrario. Y realmente en este movimiento o paro que se está haciendo un plantón acá en la provincia de Otusco, se debe a que el acceso al precio del producto de la papa realmente es un enorme abuso de que verdaderamente nuestros funcionarios, tal vez representantes del Ministerio de Agricultura, tal vez no hagan nada por nuestras masas campesinas, que realmente nosotros lo necesitamos con toda... No importe papa, porque acá en el Perú hay bastante, principalmente acá en la región de La Libertad hay bastante papa, entonces si ellos importan papa, pues imagínense el daño que nos están haciendo nosotros. Refieren que su producción está destinada a perder, ya que los precios son tan bajos que llegan a vender el kilo de papa a 30 céntimos. ¿Cuántos pasan ustedes, por ejemplo, en un hectáreo de papa y cereales? Bueno, en un hectáreo de papa realmente no, un promedio de 3, 4 mil soles. ¿Y cuánto ganan? Y la producción a veces llega a 2 mil, 1.500, según el tiempo también de las lluvias. O sea, ustedes venden la roba entre 3 y 5 soles. Sí, lógico. ¿Cuántos kilos representa una roba? Una roba son 11 kilos y media. Los más perjudicados fueron los cientos de pasajeros que se vieron obligados a caminar por horas. Caballero, ¿usted hacia dónde se dirige? Hacia Lima. ¿Hacia Lima? Sí. ¿Y qué tipo ya va caminando ya por el paro? Una hora. El problema es, si hay una protesta, están paralizando el transporte, me parece bien. Pero ¿por qué no hacen caminar tanto trecho? ¿No? También tenemos necesidad de ir al trabajo, de ir a la familia. Entonces, no solamente aquí ese problema, sino también en Quirubilca. La policía en vano intentó convencerlos de desbloquear las vías. El contingente de la unidad de servicios especiales solo vigila. ¿Quieres? Estamos en acuerdo de que se entienda por la tranquilidad. ¿En qué no hacen? Quierimos la tranquilidad. Vamos, por eso mismo. Crecen esperar lo que dicen arriba. Claro, si están negociando, se supone que nos van a demorar más de tantas horas tampoco. Esperan el diálogo para levantar la medida de fuerza. Sin embargo, hasta el cierre de la presente nota, ningún representante del Gobierno Regional de la Libertad ni del Ministerio de Agricultura se ha hecho presente como lo anunciaron días atrás.